El cuerpo policial poblano a través de su máximo representante en el estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, secretario de Seguridad Pública, reconoció y agradeció los apoyos e incentivos históricos que el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, les ha hecho llegar en un ejercicio de corresponsabilidad por su labor al mantener a Puebla segura y combatir el crimen organizado. Becas, computadoras y créditos son algunos de los estímulos que Moreno Valle ha hecho a los uniformados. Anteriormente se preocupó porque nuestros hijos que tuvieran el interés de ingresar a la universidad pública lo pudieran hacer y esto sucedió. Todos nuestros hijos están estudiando ahora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, debemos reconocer el trato respetuoso y humano que le han dado a nuestras familias en el servicio médico al que tenemos derecho. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.